Ahora temes al Señor, está en el mismo sacrificio, nosotros estamos pagando lo que hicimos, pero Él, Él es un inocente. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. En verdad, querido, que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. ¡El Rey! Tengo sed. ¡El Rey! ¡Ese es el Rey! ¡Que se salve! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡Ese es su Dios! ¡Que se salve! ¡Vamos! ¿Por qué no te bajas de esa cruz y te vienes a guardar con nosotros? ¡El Rey! ¡El Rey! ¡Ese es su Dios! ¡Que se salve! ¡Vamos! ¿Por qué no te bajas de esa cruz y te vienes a guardar con nosotros? ¡Ajajaja! ¡Bájate de esa cruz! ¡Rey! ¡Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Ajajaja! ¡Ese es el Rey! ¡Que se salve! ¡Ese es el Rey! ¡Que se salve! ¿Por qué me has abandonado? ¡Ese es el Rey! ¡Bájate de Dios! ¡Bájate Dios! Ese es el Rey Ese es el Mesías Bájate Rey de los judíos Bájate de esa cruz Bájate de esa cruz Bájate de esa cruz No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.